Luis Advíncula utilizó sus redes sociales para exponer todo el cariño que le tiene a Daniela Darkoort, quien lo sorprendió con un tremendo gesto. Te lo contamos aquí. Es viral en Perú. Recuerda darle like al video si te gustó y suscribirte al canal, para seguir subiendo contenido de lo que es tendencia en el país. Daniela Darkoort es una de las artistas más reconocidas a nivel nacional e internacional. Sus actividades son seguidas de cerca por sus fanáticos, por lo cual, recientemente ha causado gran revuelo al demostrar la gran cercanía que tiene con Luis Advíncula, futbolista de Boca Juniors. En sus redes sociales, la salsera mostró su visita al mítico Estadio La Bombonera, para ver jugar al defensa del cuadro, Ceneice. En la foto publicada en su Instagram le dedicó un emotivo mensaje, el cual fue respondido con un te amo por parte del popular, Rayo. Luis Advíncula dedica emotivo mensaje a Daniela Darkoort. Daniela Darkoort estuvo en Argentina donde ofreció un concierto el pasado 27 de julio con motivos de las fiestas patrias. Su visita a tierras, gauchas, no pasó desapercibida, más aún cuando en sus historias de Instagram posteó algunas fotos desde las tribunas del mítico Estadio La Bombonera. Esta visita al Estadio Argentino se dio el día del partido entre Boca Juniors y Banfield, hasta donde llegó la intérprete de, probablemente, para ver jugar a Luis Advíncula. Este repentino acercamiento sorprendió a propios y extraños, pero Daniela Darkoort dejó en claro que solo los une una linda amistad. Te amo, hermano. Orgullosa es poco, Luis Advíncula, escribió Daniela en el video subido a su cuenta de Instagram, cuando todos los hinchas de Boca Juniors se ponen de pie para aplaudir al rayo. Este mensaje no pasó desapercibido y encontró rápida respuesta por parte de Luis Advíncula, quien le dedicó un emotivo mensaje y sorprendió al revelar el gran gesto que tuvo Daniela Darkoort. Te amo, hermanita. Gracias por venir a cambiar tu pasaje para venir al partido. Te amo, loca de M asterisco asterisco asterisco, afirmó el futbolista. Daniela Darkoort comparte tierno momento en Argentina. Daniela Darkoort está teniendo un 2024 espectacular. No solo ha lanzado un nuevo álbum que está siendo un gran éxito, sino que también está ganando reconocimiento en varios países, siendo Argentina su última parada. La intérprete de Señor Mentira y Ya no te amo viajó recientemente al país del tango como parte de su gira internacional. Durante su segunda presentación allí, protagonizó un emotivo momento con una pequeña seguidora. Mientras estaba en el escenario, una fan se acercó para estar cerca de su cantante favorita. En lugar de detener el espectáculo, Daniela Darkoort continuó cantando e incluso bailó salsa con la niña. Posteriormente, se supo que uno de los deseos de la pequeña era tomarse una foto con la artista. Hola, soy Luna y soy tu fan. Te quiero decir que te amo mucho. Quiero una foto contigo, decía la pancarta que llevó la seguidora. Daniela Darkoort cumplió el sueño de Luna, no solo bailando y tomándose una foto con ella, sino también agradeciéndole por el gesto con un abrazo fraternal. El público aplaudió sin cesar durante todo el encuentro.